Oh, 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 oh RUIZ,IA PINTA, HAY Tu mares mambo pa' que mi gata prenda los motores Tu mares mambo pa' que mi gata prenda los motores Tu mares mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que es lo que viene es pa' que les dé Duro, mamita yo se que tu no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella pierde la turbina, no discrimina, no se pierde en un país de marquesina, se acicla hasta para la esquina, luce también que...